¡Ataque zombie! Después de mil años ya entré con mi hermanita que dice Scarlett Espérame, espérame ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿por qué te pones ahí hermanita? ¡Hermanita! ¡Ay hermanita! ¡Dios! ¡Un explosivo zombie! ¡Ay Dios! ¡Casi me mata! Este video nomás va a durar dos minutos Tranquilla que lo mato ¡Hermanita! 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 ¡Te doy un saludo! ¡Para YouTube! Oye, deja a mi hermana ¡Lo maté de espalda! ¡Mira! ¡Mira el Roblox! ¡Hermanita! 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 ¡Para YouTube! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¿Vieron cómo lo maté? Ya, lo voy a borrar. Ya, lo voy a borrar. Bueno, está aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado.